Bien, mi patadisi suena más o menos, así, así, a la gente de Ciudad Juana, Chihuahua, para la gente de Casagrande, por supuesto, la gente de Juana, se lo estamos vallando, esperámonos en la primera y la última vez que vengamos, por supuesto, a la ciudad de Chihuahua, próximamente ya presentándoles el disco completo, mi compadre, pero mientras tanto vamos a ver la copia, mi patadisi suena más o menos, así. ¡Oh! ¡Modela! ¡Como Chocococo! ¡Mierda! ¡Estamos en la Tampagana de Guadalajara! ¡Muchas gracias! ¡El Inverto Pumbo! ¡Dame en el botón! ¡Rengan en el botón! ¡El Inverto Pumbo! ¡Párate con el pantalón! ¡Rengan en el botón! ¡Rengan en el botón! ¡Rengan en el botón! ¡Rengan en el botón! ¡Y me quiero más y más más! ¡Rengan en el botón! ¡No me inspejalo que al gusto! ¡Rengan en el botón! ¡Rengan en el botón! ¡Asta tiene una sabidita! ¡Yo quiero más de aquí! ¡Rengan en el botón! ¡Ya te invito en el botón! ¡Rengan en el botón! ¡Rengan en el botón! ¡Tando en el botón todo como sualto! ¡Hombre! Tampagana de Guadalajara ¡Por qué mi amor! ¡Porque no voy a在zlar esto! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... por eso me paré con tu no te vas a dar no te vas a dar no te vas a dar así que vengo que todo llego a ver ¿as igual tanto a copia? ¿no te vas a dar no 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 te vas a dar a ver que te vas a dar Lucha já está e lo vas a dar re cove a ser e he que le casas yo no te vas a dar mahehe que tu vas a dar oo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!